consentir permitir a una persona que haga una cosa o no oponerse a que la haga, especialmente por considerar que dicha acción es negativa. permitir a un hijo o a una persona subordinada que actúe a su gusto, sin decirles lo que tienen que hacer o castigarlos en caso de sobrepasarse. aceptar voluntariamente una persona, hacer lo que otra le propone o sugiere. Suscríbete y dale a like para más vídeos.